El IBEX no ha conseguido salvar la sesión y ha cerrado con leves caídas, por debajo de los 7.400 puntos. Ha sido una jornada marcada por los vaivenes. Han destacado las alzas de CELNES, que la han colocado en el primer puesto de la tabla. La firma comunicó ayer una ampliación de capital de 4.000 millones. Además, esta mañana ha publicado el resultado Repsol y Bank Inter. Mientras que la primera ha cerrado con retrocesos superiores al 1%, la financiera ha liderado las alzas junto a CELNES y ArcelorMittal. Continuando con España, han sido también muy llamativas las subidas de Berkeley, que ha avanzado más de un 40% en el mercado continuo. Desde la propia firma reconocen que no hay ninguna noticia que justifique este subidón. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico también están reinando los números rojos. Los principales índices estadounidenses cotizan con leves caídas después de otro preocupante dato de empleo. Aquí la protagonista del día es Tesla. Desde Elon Musk publicaron la noche unas cuentas que han sorprendido a los analistas.